¡Hola, hola! Mi nombre es Jeka y súper bienvenidos a esta familia. ¡Yay! Hola mis amores, espero que se encuentren muy bien en el día de hoy. Y en este video vamos a hablar de un videito que yo sé que muchas de ustedes van a estar bien contentas. Y vamos a hablar de zapatos. Ya sé que a muchísimos de ustedes les encanta el tema de los zapatos. Ya lo sé, ya me lo han pedido por aquí cada vez que le subo un outfit y me dicen Jeka, pero no ponen los zapatos. Jeka, pero no ponen los zapatos. Y lo que pasa es que Jeka no es tan fanática de los zapatos, pero sí tengo unos cuantos zapatos para combinar con cada outfit. Por lo menos unos 10 zapaticos más o menos que tenemos que tener en nuestro armario, que no nos pueden faltar para que siempre nuestros looks luzcan completados. Así que les doy la razón y sí que hay que poner los zapatos cada vez que les subo outfit. Así que punto para ustedes. Bueno sí mis amores, primer par de zapatos porque ya vamos a meterle ya la sazón a esto es unas flats o unas balerinas. Yo le llamo balerina, pero aquí les voy a enseñar qué tipo de zapatos les hablo. Sí, son súper importantes porque las puedes usar con jean, las puedes utilizar con cualquier ropita que te quieras ver cómoda y bonita. Y muy importante chicas es escoger un color que te combine con casi todo. Puedes escoger unas en color negro o unas en color beige o color piel. Unas doradas, unas plateadas o unas blancas. Mi recomendación es que trata de utilizar y mirar un poquito tu armario a ver cómo se van a ver mejor. No tampoco te sientas tímida en comprar algunas así, algún color llamativo, pero siempre asegúrate tener la que te pegue con casi todos los outfits para que luego no te estés rompiendo la cabeza con qué me pongo. Esa frase de todas nosotras que no puede faltar. Pequeño tip para que escojas tu flat y sepas cuál escoger. Mira, tienes que tener esto muy en cuenta. Si tienes las piernas largas, si quieres que tus piernas no se vean tan largas, pues escoge una como en tamaño redondito alante. Y si tienes las piernas que quieres que se te vean más largas, o sea, al revés, escoge una de las que tiene la puntita puntiaguda. O sea, la puntita puntifinos, ¿saben? Puntifinos, no le llamamos puntifinos, pero bueno. Si no le llamas puntifinos, son de las que tienen las puntitas puntiagudas. Esto va a hacer automáticamente que tu piecito se vea así como más largo, más fashion, más bello. Y uno de mis modelos favoritos es estas flats en forma triangular adelante, ya que ayuda a que mis pies se vean un poquito más alargadas. Y en este caso las escogí tipo animal print, ya que me ayuda muchísimo a darle un toque elegante a mi outfit. Siempre recuerda que cuando vas a usar animal print, solamente escojas un accesorio o una prenda para resaltar tu look y con tonos totalmente neutrales, como lo es el negro y el rojo. Y te prometo que lucirá increíble. También es súper importante que tengas unas sandalias para ahora, para el verano, sobre todo si no quieres utilizar zapatos cerrados, en color piel o color khaki, o tal vez un color cafecito bien bonito. Y justo les recomiendo este color porque estas son mis sandalias favoritas ya por varios años. Como pueden ver, está un poquito deteriorada, pero me encantan. Estas las compré en Walmart, también son mis clásicas y le dan un toque más atractivos a tus pies. Y bueno, ignoremos un poquito que me hace falta un pedicure. Hace poquito me fui a la playa y obviamente se me descascararon la pintura de uña. Pero obviando esto, sí o no que estas sandalias en color verde olivo se ven increíbles y también hacen que tus pies se vean así como más accesorizados. Si quieres resaltar el look en tus pies. Y claro que sí, como ignorar este tipo de sandalias muy pero muy elegantes y que van con looks muy románticos y bonitos. Honestamente, esta es una de mis favoritos del momento. Y chicas, sí se los recomiendo. Estas las compré en Fashion Nova y bueno, son hermosas. Y hacen que tus pies se vean muy lindos. Algo también que, chicas, estos sí no les puede faltar tampoco es tener sus tacones en color negro, en nude o blancos. Yo los tengo en negro porque siento que el negro va con todo, literal. Y les recomiendo este tipo de modelos. Miren qué lindo. Sí, mis amores, estos los compré, se los recomiendo muchísimo de la marca Old Navy. Me costaron bien barato, menos de 30 dólares. Y son los que utilizo para todo. Son los zapatos que van conmigo de todas partes porque son muy cómodos. Puedo caminar sin problemas, caminar y caminar. Y hasta a veces salir de fiesta o lo que sea y ponérmelos y quedan muy bonitos. Son cómodos porque tienen tacón grueso. Pero bueno, escoge los tacones que mejor te sean, que más vayan con tu estilo. Pero es importante que sea un color clásico y en este caso unos negros. Otro par de zapatos que no nos pueden faltar son estos. Estos clásicos, digamos, de oficina. No nos pueden faltar. También, igual, en color negro o color nude. Estos dos tonos son muy importantes para tu armario. Pero si quieres tener uno para que resalte el look y se lleve todas las miradas cada vez que los use. Trata de tener también uno para combinarlo, pero que sea un color resaltante. O sea, que sea un rojo o que sea fucsia o que sea esos que son animal print. También se ven hermosos. Pero ten cuidado a la hora de combinarlos. Pero sí, esto resaltará y llamará la atención de todas las miradas. No podemos ignorar estos zapatos en color rojo. También pueden ser enterizos. O sea, que tengan la parte de adelante tapada. Lo hacen más elegante aún. Pero sí que los zapatos rojos resaltan muchísimo. Y le dan un toque sensual a tus piernas. Así que nunca dudes en tener un par de zapatos rojos. Estos son en tono charol. O puedes escoger cualquier otro tipo de material. Estos zapatos también son un clásico. Y les prometo que los uso muchísimo, muchísimo. Sobre todo ahora en verano. Así que si ves alguno parecido, son muy cómodos. Y sí, pegan con vestidos, chores, faldas, de todo. Otros par de zapatos que no te puede faltar son unos botines que puedas combinar con faldas, pantalones, jeans. Y sí, también escógelo en colores clásicos. Puede ser en negros o en color café oscuro. Me encanta el café oscuro porque los botines sobre todo se utilizan muchísimo en temporada de lluvia, temporada de frío. Y quedan increíbles, pero también se ensucian. Así que ten esto en cuenta cuando vayas a comprar tus botines para que puedas hacer combinaciones increíbles. Y por último, claro que no nos pueden faltar unos tenis clásicos. Unos tenis, unos sneakers en color blanco. La zapatilla blanca no debe faltar en nuestro armario. Y te digo que sí, que no sea ningún otro color. Que sea en blanco. Esto va a resaltar muchísimo tu outfit. Va a hacer que te veas así cuando te pongas esos vestidos así de andar, del diario. Se ven muy, muy bonitos. Y puedes combinarlo con muchísimos, muchísimos outfits. Así que no te pueden faltar tampoco las sneakers blancas. Y sí, estas zapatillas blancas, como les decía, van con todo. Y estas en especial son mis favoritas. Son muy cómodas y fáciles de combinar. Me encantan estas, pero si la pueden escoger sin marca, también quedan hermosas. Solamente que las otras que tengo, que no tienen marcas, están un poquito sucias. Es lo único malo. Así que trata de escogerla de este tipo de material que es bastante sintético. Así que trata de escogerla de este tipo de material ya que se ensucian menos. Y si se ensucia solamente con un pañito, es más fácil de limpiarlas. Y sí, van perfecto con cualquier look. Y le dan un toque muy juvenil a tus outfits. Y si mis amores, estos fueron todos los zapatos que recomiendo tener en nuestro armario. Es que no nos pueden faltar para crear looks increíbles. Y que todos nuestros outfits se vean súper lindos. Y no nos volvamos locas a la hora de combinar ropa con zapatos. Y sí, mis amores, si te falta alguna, no dudes en preguntarme qué marca te recomiendo. Lo que sea, voy a estar bien pendiente en los comentarios. Te recomendé esta, Dol Navy. Y mis zapatos, estos otros, los que son puntifinos. Estos los compré de Calvin Klein. También súper económicos. Los conseguí en Marshall o en Ross, no recuerdo bien. Pero si puedes ir a estas tiendas de descuento. Y encuentras zapatos de muy buena calidad y bien económicos. Así que, que no sé, el dinero es un problema para lucir linda siempre. Y con cositas adecuadas. Y honestamente, mi closet, pues ropa sí. Pero zapatos tengo muy poquitos. Ya que para mí es muy importante que mi pie se sienta cómodo. No maltratar mi pie, porque ustedes saben que hay muchos zapatos que sí dañan nuestros piecitos, nuestra columna. Y creo que para mí eso es muy, muy importante. Así que ten esto en cuenta a la hora de escoger zapatos. Zapatos que no te maten. Y obviamente no está de más nunca lucir un día increíble y romper la pista con un par de zapatos bellos. Y claro que sí, todos necesitamos unos zapatos bellos, aunque nos rompan los pies. Pero bueno, claro que sí, a veces la belleza duele un poquito. Pero bueno, son zapatos que toda chica necesita para un evento especial, alguna boda, alguna quinceañera. Ustedes saben, ese momento exquisito que necesitamos esos zapatos que nos hacen ver los piecitos súper increíbles, elegantes y hermosos. A pesar de que nos duelan un poquito el pie. Pero es la manera en que yo les recomiendo tener un closet básico. De ahí ustedes, ya, si se quieren soltar para la carretera, se sueltan. Y bueno, sí, mis amores, les mando un beso súper grande. Espero que estés súper bien. Suscríbete si no te has suscrito. Únete a esta familia, no te vas a arrepentir. Cada semana te subo videos súper increíbles. Y si no has visto ninguno de mis otros videos, pues ¿qué espera? Ya pásate ahora mismo a mirar todos los otros videos que te van a encantar. Aquí tratamos de todo tipo de temas. Moda, decoración, adelgazar. Bueno, todas las cositas que nos gustan a nosotros las chicas y hasta chicos también. Así que mis amores, las espero que se suscriban si no se han suscrito. Y comenten y le den like a este video. Y obviamente les mando un beso súper grande y que tengas un hermoso día. Bye.